Creo que luego fue muy bien, fue muy bueno, hemos jugado más rápido, más vertical. Obviamente necesitamos, como he dicho, más equilibrio para evitar problemas, pero creo que luego el ofensivo fue fantástico esta noche. Karim jugó bien, como jugó bien. La cosa más importante es que los tres han combinado muy bien, han hecho un buen marco, han hecho asistencia. Las combinaciones de los tres fueron muy buenas y Karim marcó dos goles, pero fue importante para luego. Creo que, como he dicho, en frente es muy, muy peligroso todos los tres. Creo que Di María puede jugar también de vez en cuando en posición de medio centro, derecho, izquierdo. Creo que ahora tenemos toda la plantilla. Xavi Alonso jugó hoy. Creo que el momento físico del equipo es muy bueno. Falta poco para ser un equipo compacto. Es peligroso. Pero el partido de hoy, pienso, muestra que este equipo puede jugar muy bien al fútbol. Creo que los tres han trabajado muy bien para intentar de presionar arriba. El equipo no estaba tan equilibrado, hemos presionado mucho en el medio, hemos tenido un poquito escopiado las bandas, y los laterales han tenido un poquito de dificultad. Es claro que tenemos que buscar más equilibrio con los siete, no tanto con los tres. Yo quiero a los delanteros de presionar arriba, de retrasarse no tanto. Creo que tenemos que el equilibrio buscarlo con los otros siete jugadores. ¡Suscríbete al canal!